¡Ay! ¡Voltana! ¡Voltana! ¡Yo me desespero! Dame tus cariños ¡Porque si! ¡Porque no quiero! Oye, ¿voltana? Yo me desespero Dame tus cariños ¡Porque si! Y eso va para la página oficial El Internacional Santiago Navarrete Yo tengo mi calicito Estirado para ti Para que no seas conmigo En el río Guadalajurí Para que no seas conmigo En el río Guadalajurí Oye Guadalajurí Yo me desespero Dame tus cariños Porque siento por el peor Oye Guadalajurí Yo me desespero Dame tus cariños Porque siento por el peor Y viene el movimiento de cadera ¡Vávelo, mija! ¡Yeah! Falta la foto 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 ¡Vávelo! ¡Gracias!